Chica busca chica El novio me dura en 7 años, no como a ti ¡Jorge! ¿Qué? Eso es, ¿ves? Así, sensual Cariño, creo que lo nuestro ya no funciona Es mejor dejarlo aquí, te querré siempre, ya volverás por mis cosas Que por cierto, he ido y la llave no funcionaba Porque he cambiado la cerradura, imbécil Yo soy Ana, tu nueva compañera Hola Ana, yo es que nunca había visto una lesbiana Y nada más llegas dos, así de repente ¿Ya estás intentando llegar conmigo? ¿Yo? ¿Contigo? Vamos, Dios me libre ¿Y por qué no? Pues porque no eres lesbiana Pues tú te lo pierdes Chica busca chica